Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a cruzar, mi princesa yo te quiero abrazar Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a cruzar, mi princesa yo te quiero besar Es un amor placentero, un amor reciente, por vos mi princesa sentí algo diferente No pases cabida lo que diga la gente, te llena la cabeza de que soy delincuente A veces me pongo a pensar, que onda de tu vida, donde andarás Y si en algún momento te volveré a cruzar, por siempre enamorado de tu sonrisa Desde que te perdí, que te he hecho triza, pero yo sé que donde hubo fuego, quedaron cenizas Recuerdo esa noche en que te crucé, nos tiramos unas miradas Y al toque te besé, lo que siento por vos no es un amor de verano No es tan sencillo, te lo digo de onda, sos el relleno de mi papelillo Pedime lo que quieras por tu amor, soy capaz de cualquier cosa Sos para mi la flor más hermosa, la más bonita tu mirada La tengo en mi cabeza, sos de ramo de flores, las flomas de ella Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a cruzar, mi belleza yo te quiero abrazar Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a cruzar, mi belleza yo te quiero abrazar Quiero que te vayas, princesa, me he impactado tu belleza No te puedo sacar de mi cabeza, si por si estoy enamorado de tu sonrisa Apare de pensar en vos Sueño con volver a verte, sueño con besar tu boca Sueño que mis manos te acarician y te tocan Con el sentimiento de esta escritura Son la más bella, una dulzura Son la que me brindo amor, son la que me supo curar del dolor Cuando tuve frío me brindaste calor Yo no quiero con vos tener sexo Yo quiero hacerte el amor Solo quiero que sepas que de mi te di lo mejor Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a cruzar, mi princesa yo te quiero abrazar Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a cruzar, mi princesa yo te quiero besar Quiero que te vayas, princesa, me extraño tu cariño Ya no soy un niño Traño tu calor, tu piel, sueño con volver a verte Vaya como si el príncipe era el lobo, cumpla la rima loca La familia, tocando tu corazón Que de récords La familia, tocando tu corazón